Sí, señoras, ¿cómo están? Muy bien. Estamos conocidos por este evento que van a tener. Y bueno, ¿qué otras sorpresas interesantes vas a tener en este concierto? Pues mira, este concierto va a estar lleno de emociones. Va a estar lleno de música, va a estar lleno de muchos duetos, va a estar lleno de muchos duelos también. Y es una historia que se basa en canciones. En canciones en donde todas vamos a estar recreando momentos que en algún momento hemos pasado todos por nuestra vida. Muchos se van a sentir identificados, muchos van a tener momentos complicados con enfrentamientos de su propio corazón. Pero va a estar muy padre. Es un show de verdad que promete muchísimo. Muy intenso, muy bonito. Oye, casi bien son canciones que hablan del amor y desamor. También son muy canciones muy poderosas para las mujeres, ¿no? Van ustedes también en ese sentido. Totalmente, sí, claro. Mira, es un show en donde enaltecemos la fortaleza de la mujer. Es cosas del amor. Somos dos mujeres muy intensas arriba del escenario en donde vamos a estar cantando canciones icónicas que nos han hecho más fuertes. Entonces creo que por ahí va. Por ahí va más o menos el rumbo. Lo agarraste bien. ¿Por qué justamente te ha tocado vivir a ti cosas de desamor? Claro, pues que no. Imagínate si no hay, sí. Claro, la vida no es fácil, ¿no es cierto? ¿Y cómo te sobrepones a ellas, Kika? Pues no, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ya eso ya... No, pasado pisado, dijera. No, pues es que ya hace mucho tiempo de eso. Oye, Kika, ahorita que tocaste el tema de cómo comenzaste, ¿qué le dices a esa niña chiquita que comenzó trabajando con muchos sueños, a la Kika que es ahora que está presentando proyectos, que está llegando a lugares tan insospechados? Yo le diría a esa niña, qué bueno que fuiste terca, necia, fuerte, decidida. Le diría que no dejará de ser ella. Orgullosa en el camino atrasado. Sí, totalmente, muy orgullosa. Me siento muy bendecida también, porque es un camino que ha sido complicado, es un camino difícil. Pero me ha dejado muchas satisfacciones, pero sobre todo mucho aprendizaje, mucho, mucho aprendizaje. Yo hoy estoy interpretando, produciendo, dirigiendo, componiendo, estoy haciendo muchas cosas que van dentro de mi evolución y eso es muy importante también para el artista. ¿Qué es lo que más te ha enriquecido, la actuación? Ay, perdón, o la música. ¿Cómo? ¿Qué es lo que más te ha enriquecido, la actuación o la música? Ay, no, las dos. No, es que no me puedes tocar ese son. Son 50 por ciento, 50 por ciento. Es parte de mi carrera y es parte de quién soy, ¿no? Mi carrera empezó como actuación, pero yo buscaba el sueño de cantar, pero después se dio, pero después seguí con la actuación y me ha marcado un camino muy bonito. Yo no le pondría más a uno y menos al otro, al contrario, son iguales. Por último, de mi parte, si no hubieras decidido ser artista, ¿qué otra cosa hubieras tú decidido hacer? Bueno, yo soy licenciada en mercadotecnia, creo que me hubiera enfocado en eso. Y si no empresaria, pero ya empresaria, ya lo estoy haciendo. Entonces, creo que todos los caminos y todos mis objetivos, desde muy chiquita, se han trazado y se han cumplido. Oye, Kika, ¿qué opinión te merece que la gente te siga todavía recordando, sobre todo esos primeros inicios de la actuación, con la telenovela esta de Amor Real? Mira, eso me habla de que he hecho bien las cosas, ¿no? Cuando nosotros hacemos personajes son para dejar huella, para marcar. Y después de tantos años, estoy hablando que más de 20 años que fue ese personaje, está dejando huella, está dejando huella Irene de Pacto de Silencio, está dejando huella Paula de Mujeres Asesinas. Hay muchos personajes con los cuales siempre el público se ha identificado conmigo y yo les agradezco muchísimo porque yo me sigo preparando. Todos los días me preparo y me sigo teniendo con los pies en el suelo, con muy claro mis objetivos, ¿no? Tanto como actriz, como cantante. Y ahí voy y estoy muy contenta. Oye, y aparte de actriz y cantante, ¿te gustaría en otra faceta, no sé, conducción, doblaje, cine? Ah, no, eso sí, no es, ay, no. No, conductora, no le hago nada. No, no, zapatero a sus zapatos. Sí, no, yo solamente actriz, cantante, productora, compositora. ¿Otro reality show ahora que están de moda otra vez? La Casa de los Famosos, tal vez. No, 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 gracias. ¿Cómo? No, no, yo estoy muy bien aquí en México. No, no, yo me quedo con mis tacos. ¿Y qué le falta más a Kika Etcac por hacer? ¿Qué sientes que te faltaría todavía por realizar? Lo estoy haciendo ahorita. Estoy produciendo, estoy dirigiendo, estoy haciendo mis propios discos, tengo mi casa productora. Estoy creando y haciendo sueños que hace mucho tiempo quería y los estoy haciendo ahorita. Entonces, en este momento no quiero nada más. Estoy haciendo lo que realmente quería como objetivo. No ha sido fácil el camino, ¿no? Muchos obstáculos, me imagino. No, no ha sido fácil, creo que no. Nada es fácil en la vida. Nada te lo dan en la mano. Hay que trabajar y hay que trabajarle duro. Y hay mucho sacrificio y hay mucho aprendizaje y hay muchas puertas cerradas y hay muchas piedras. Pero uno sí lo tiene claro. Y no nada más en el medio del espectáculo, ¿eh? O sea, para los jóvenes que se quieran dedicar a algo, que quieran, que sueñen, nunca desistan. Va a haber muchas cosas en su camino que va a traer, pues, no sé, tal vez muchas dudas. Pero si tú eres persistente y tú tienes algo muy claro, trabajando, estudiando y ser muy clavado, lo puedes lograr. Ok, ¿qué opinas que este año vamos a tener por primera vez una presidenta de México? ¿Qué opinas de eso? ¿Y si estás inclinada por alguna candidata? ¿Qué piensas como mujer que por primera vez va a ser una presidenta? Muchas gracias, éxito. Gracias. Gracias. Gracias.